Queridos oyentes, ustedes saben que yo ya me lancé a la alcaldía Entonces ahora vengo a hacerles otras tres propuestas muy importantes La primera, vamos a carnetizar a todos los marihuaneros de Medellín ¿Ustedes se imaginan cómo ir a hacer esa fila tan higueputa? Con qué fin de que cuiden los barrios, les voy a dar de acostalado de marihuana Eso sí, para que estén viajando de esquina en esquina No es que se van a caer en un solo punto y crean que estén viajando malparidos Segunda propuesta, la de la salud Todo aquel que no tenga carnet del Cisben o así lo tenga Va a ser atendido, guste o no le guste, al doctor Doctor se lo dice a cualquier higueputa Pero esos doctores que tienen su carnet Los van a tener que atender, guste o no le guste a estos peyes Que no sean higueputas Van a atender la gente, guste o no Tercero, vamos a hacer una natillera en todo Medellín, en todos los barrios Hagan una natillera bien linda, todos tiernas Y en diciembre, por allá del 24 Que no me llegue como muy tarde Me la recogen y me la traen Para yo pasar una Navidad bien chimba Una cosita que se me iba a olvidar Todos aquellos que ven el voto por mí Les voy a dar casa y carro ¿Con qué fin? Con los que no han dado culo Lo pongan a producir Produzcan ese culo con orgullo Dándolo, mantenga en cuatro Pa' que les paguen y paguen la casa Y el cargo no rea, higueputa